que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti somos uno así el mundo creerá que tú me has enviado dice el señor lectura del santo evangelio según san juan capítulo 17 versículo del 20 al 26 en aquel tiempo jesús levantó los ojos al cielo y dijo padre no sólo te pido por mis discípulos sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti somos uno a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como tú me amas a mí padre quiero que donde yo esté estén también conmigo los que me has dado para que contemplen mi gloria la que me diste porque me has amado desde antes de la creación del mundo padre justo el mundo no te ha conocido pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos palabra del señor bueno mis queridos fieles como lo sabemos dios siempre ha puesto palabras sabias al apóstol san pablo y a los demás apóstoles y con ellas daban ellos testimonio de jesucristo en el mundo tal como se narra en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 22 versículo de 30 en adelante al igual que al evangelio según san juan que acabamos de escuchar el día de hoy ya que el mensaje nos dará a nosotros de generación en generación la seguridad para estar siempre en comunión con dios con jesús y con la virgen maría bueno a continuación seguimos con el tema hermenéutica bíblica que para el día de hoy nos ofrece un nuevo horizonte de conocimiento sobre la biblia y también sobre jesús de nazaret y sus enseñanzas mediante esta pregunta que nos enseña el capítulo 17 de juan repito que nos enseña el capítulo 17 de juan pues bien hermenéutica bíblica desde el primer instante destacó de que el relato de juan capítulo 17 es un aprendizaje de vida en el que en el que en ello podrá saber de que jesús de nazaret es un buen pastor por excelencia para nosotros sus ovejas de generación en generación hermenéutica bíblica hermenéutica bíblica afirmó además de que la oración de jesús a su padre que está en los cielos es para desearle que todos o todas podamos estar unido para siempre como una sola familia hermenéutica bíblica por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos libranó señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén Abre señor mis labios para alabar tu nombre y el de tu santa madre Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo, ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo Señor nuestro. Amén. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. El bautismo de Jesús en el Jordán Tenía Jesús al comenzar su vida pública, unos 30 años. Por aquellos días, como todo el pueblo se bautizaba, vino Jesús desde Nazaret de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Y es aquí que, estando él en oración, se abrió el cielo bajo el Espíritu Santo en forma de paloma. Se posó sobre él y se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo, muy amado. Escúchenlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas. De tu misericordia. Amén. Tantas cosas en la vida, no sufres en plenitud. Y no son más que mentiras, que desgastan la inquietud. Tú has llenado mi existencia, al quererme de verdad. Yo quisiera, Madre, pueda amarte más. En silencio escuchaba, la palabra de Jesús. Y le hacías pan de vida, meditando en tu interior. La semilla que ha caído, ya germina, ya está en flor. Con el corazón en fiesta cantaré. Ave María Ave María Ave María Ave María Se celebra una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos Y como faltaba vino, María le dijo a Jesús ¿No tienen vino? Respondió Jesús ¿Qué nos va a ti y a mí? Además, no ha llegado mi hora Pero la madre dijo a los que servían Haced lo que él os diga Había colocadas seis tinajas de piedra Y Jesús les dijo Llenen de agua las tinajas Y les dice Llévenlo al maestrala Cuando éste gustó el vino dijo Todo hombre pone primero el vino bueno Y cuando ya hayan tomado el peor Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Libranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Juan. Junto a ti María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, Madre El anuncio del reino de Dios Jesús comenzó a predicar la palabra de Dios y decía Se cumplió el tiempo y ha llegado el reino de Dios Arrepentidos y creed en el evangelio Y su fama se extendió por toda la región Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy el pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús En la vida y en la muerte Ampáranos gran Señor Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas De tu misericordia Amén María Tú que me llenas de amor Tú eres la luz que me lleva al Señor Con mis canciones te traigo poemas Que nacen de mí Por las mañanas cuando sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor En la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación Dios te salve María María, María, María Virgen pura en el parto María, María En tus manos ponemos Nuestra fe y la esperanza Madrecita querida No te apartes de mí La transfiguración Tomando Jesús a Pedro, Santiago y Juan Subió a un monte a orar Mientras oraba su rostro se transformó Su vestido se volvió blanco y resplandeciente Y Moisés y Elías hablaban con él Pedro le dijo a Jesús Maestro, qué bien se está aquí Hagamos tiendas una para ti y otra para Moisés y otra para Elías Mientras decía esto apareció una nube que los cubrió y salió una luz que decía Este es mi hijo elegido Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María, Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén ¿Quién será la mujer Que a tantos inspiró Poemas bellos de amor? Le rinde en honor La música y la luz El mármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer ¿Quién será la mujer Que el rey y el labrador Invocan en su dolor? El sabio, el ignorante El pobre y el Señor El santo varigual que el pecador María es María es Esa mujer Que desde siempre El Señor se preparó Para nacer Como una flor En el jardín Que a Dios se enamoró La institución de la Eucaristía Cuando llegó la hora Se puso a la mesa Con sus discípulos Y les dijo Ardientemente He querido comer Esta pascua Con ustedes Antes de padecer Porque no la comeré más Hasta que sea cumplido En el reino de Dios Tomando el cáliz Dio gracias Y dijo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Que será derramada Por todos ustedes Después tomó El pan Dando gracias Se lo partió Y se lo dio Diciendo Este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Hagan esto En memoria mía Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos Lo que nos ofende No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Jesús María, Madre de Dios María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señor O Jesús mio Perdona Nuestros pecados Y líbranos Del fuego Del infierno Lleva Al cielo A todas las almas Y socorre Especialmente A las Más Necesitadas De tu misericordia, amén Por las intenciones del Santo Padre Rezaremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Dios te salve María, hija de Dios Padre En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines Llén eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la aliente Llén eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames Llén eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin culpa original Llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve Reina y Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destiero Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre O clementísima, o piadosa, o dulce Siempre Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén Oremos, te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros tus siervos Gozar de perpetua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intersección de la bienaventurada Virgen María Seamos librados de la tristeza presente Y disfrutemos de la eterna alegría Por Cristo nuestro Señor, amén